La cuestión, vamos al Fall Guys, quiero jugar los juegos, basta de hablar con la gente, basta, me cae mal todo Voy a jugar al Fall Guys con predicciones Uy, voy a entrar a un pedo, voy a entrar a un pedo, tengo que entrar a Discord con Werik y toda la cosa rara, ok Creo que también está Saste, ahí está Luka Neve también, ah, lul, están todos mis amigos ¿Alguien vio mi USB blanco? Chico, ¿cuchamos la cosita, USB blanco? No te contás, sí Sí, ni puta idea vio USB blanco Ay, Dios mío Ah, no tenía en frente mío Luka Neve estaba igual, joder, hostia Bueno, vamos con Saste, vienen a mi Discord, ok Ok, ¿para cuál es el modo este que se puede...? ¿Qué modo? ¿Qué decís? El modo de que todos ganamos Me tenés que invitar El show de escuadrón, creo Show de escuadrones, ah, de 1 a 4, pensé que era de 4 nada más, ok O sea, si gana 1, ganamos todos Claro, ¿pero qué pasa? ¿No llegar a la final o ganar la partida? Ganarla Ganarla Ok, busco Para Nacho, explica el Fall Guys porque hay gente que tal vez no sabe lo que Fall Guys es un juego en el que, o sea, es como, generalmente son circuitos y tenés que llegar a la meta Y son 60 jugadores aproximadamente Y hay que llegar a la meta, por ejemplo, en la primera ronda son 60 jugadores Bueno, pasan 42 y se va eliminando de a poco Tun, 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 hasta llegar a la final Ok, si uno hace top 10, ya ganamos, eh O sea, jugamos como equipo, porque si no es muy difícil Puntuación del escuadrón, ah, mirá, mirá No puede ser lo que hice No, trolle No puede ser Adiós No Bien Bien, bien ¡Qué rico! Qué rico, llevo sobradísimo Sigo Sobradísimo, yeah O sea, si paso yo a ustedes, también pasa que no No, no, o sea, tenemos que Todos nuestros puntos se acumulan Ok Y depende de qué posición quedamos, se nos va eliminando Ok, ¿y hay top 10? ¿O hicimos cualquier pronga? Supongo ¡Elemao! ¡Elemao! Ok, este mapa es tipo saltar ¿Ah, sí? Y tratar de caer en los cosos ¡Oh! ¡Elemao! La elemao es una banda Vale, que traiga, es increíble Yo la estoy viendo en serio ¿Qué mierda que juega el sopo juego? No, en esta parte me quedé 5 minutos ayer No, esta parte Me está matando la parte de esta Ahí está ¡Tax! ¡Tax! Me quiero morir No, esta parte me arruinó No, esta hechicha No, esta hechicha da muy mal, ¿váis? Ok Ok ¡No! ¡Siempre! Ah, para, si me muero, para, si me muero ¡Ay, no! Nada, que este mapa igual es para gente De mierda ¿Y esto qué se supone que es? ¡Elemao! Ok ¡Eh! Yo no llegué Perdimos Ok, puede pasar, sí Es la primera, sí Y es la primera, es muy difícil La primera partida Los controles Y mapa de mierda Mala suerte Hay que hacer top 3 por la gente, eh Mi idiota me empujo Cagan a mí, pero Fácil No, vamos a pasar Muy fácil, eh Saltan los palitos No, no, yo se hace jugar esto Lo jugué mucho antes No, no, lo que es la Y encima acá Me la juego una vez Y quedo por el medio es un psicópata Un psicópata, literalmente No hay otra palabra No, es que la perindola es mi mapa La perindola es mi mapa La perindola es mi mapa Más 34 puntos, chicos Nena, la perindola es mi mapa Estás jugando con el amante minor Con el amante minor y con el programador ¡No! ¡No puede ser! Bueno, para, muy trajejar, para, muy trajejar Si lo hacemos muy trajejar podemos llegar a Raúl Si, si, si Si le dices una vez lo podemos hacer dos Otra vez Para, este igual, o sea Si te quedas al principio ya perdiste Te caes al agua, ya está Claro, yo me caí al agua recién Yo estoy agotando a la tuya ¡Oh, oh! Bien No Hay fisica, hay manera fisica ¡Esta parte me arruina! Esta parte es una mierda No, soy un trajejar ¡Yeah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No, es un trajejar de este modo, amigo Para mí tenemos que ir al normal Ay, que poronga de mapa Ya que hago Otra vez el frenesí selvático Selvático que tengo en la punta de la rara Es una pinga ¿Yo? No No, me tiró Juego bolita Todos los de mierda No, me caí al vacío ¿Qué mierda? He pasado, chavales Let's go top 12 ¡Levantaste pa' que nervo! ¡Yeah! Vamos Bien Ok, nos sirve saltar No No, no puede ser tanto ¡Ueh! ¡Pero! No, bueno, que fun ¡No, bueno! ¡Yeah! 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 ¿Todos? ¿Todos pasamos? Sí, sí, todos Corazones verdes, perras Hay un problema en los ojos Nunca fue este ¿Qué hay que hacer? Hay que esquivarla a los renos Esquiva, porque te tiran del mapa Ah, bueno ¿Pero qué es esto? ¿La plaza de los toros? Sí Versión África ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Qué se me tiró a la pinga? Como si yo gané tres, oh, dios He caído, chavales ¡Pero te pecas en el borde! ¡Pelimao! ¡No! 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 ¡Sons los tres! ¡No! ¡Me coño en puta! ¡No! ¡Ah! A ver, estás muy en medio, Nacho Te van a tarjetear los tres ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Clasifiquen el aire! ¡Clasifiquen el aire! ¡Tos doce! ¡Muele! ¡Es que es una más! ¡Es 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 una más! ¡Top dos! ¡Estamos! ¡Tienes! ¡Nunca estuvimos tan cerca! ¡No! Es que Erick, uno de los dos y hacemos historia ¡Uno de los dos! Sí, sí, sí ¡Como hermanos! ¡Vamos! Perdón que me estoy tocando la anís pero tengo unos pocos terribles Es posible, ¿eh? Es posible ¡Ew! ¡Bien pegado al costado, Erick! No, ese melón ¡Ay! ¡Ese melón! No, esa banana traicionera ¡Noooo! Llegué ¡Elevao! ¡Ganamos la Prediction! ¡Yo también! ¡Ey! ¡Ey! Esta final es re complicada porque la reviven ¡Ey! Esta final nunca la gané Esta final nunca la gané Acaba de hacer una cagada gigante yo No, estoy en la maridilla ¡La puta madre! ¡No! Estamos los dos ya Acabo de cagarle la vida a ese tipo La obra asada, chicos Estoy en el último piso ¡Puto! ¡TARIO FIGUIDO DE MIERDA! GG Dale Warwick Tranquilo Se cayó mucha gente Se me rivaló, boludo Se me rivaló Bien NT NT Se cumplió el primer objetivo Ok, este era de golosos Bueno Volvés a defensa Ok Winneable Ok, ok Ok, es winneable Pero no es 100% winneable Claro Me gusta Bien, ese es un desafío Bien Así que No, me caí en el primer salto Yo también Yo también Estoy con palo santo No, sí, pete a mí Che, posta No paso y me corto las bolas Yeah Calma Calma No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no Bien, bien, bien Joder Que zorra Estamos todos No No Que hiciste No Espera que de vuelta todo el coso Lo amo No 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 40 personas chicos Este mapa no lo ganamos nunca Nadie lo ganó nunca De acá Pero ya está Voy a agarrar los puntos Ahora sí Ahora sí Ya está Para que no me maten 3 Remake 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 Ok, empecemos mal Ok, empecé muy mal Ok, pasó un blanco Bien, está bien No, me caí, me caí Bien Warwick Por favor, Warwick Dale Vale Yeah Pasé Pasó Warwick Pasó Warwick Bien, eh Bien, no, no Bien, pasó Warwick Somos un equipo Ok, bueno Despacio Despacio para aquí Armo ¿Qué? Eh? No, no, por acá Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Corre, corre, corre ¿Veo ahí? ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Sí! 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 ¿Cuántos quedan? Quedan 15 Quedan 15 Quedan 15 Quedan 15 Quedan 15 A veces se pierde A veces se gana La vida es difícil Y ahora, hablando totalmente en serio Les quiero agradecer a todos por haber estado en este stream, amigo Gracias de corazón ¡Ay! ¡Costrime, tío!